Acaba de desaparecer estos fallos Muy buenas amigos de Vegas del Youtube Hoy tenemos aquí un Dacia Que nos aparecen Estos errores Ahora veréis cuando arranquemos el vehículo Arrancamos, nos aparece Revisad la dirección Esta llave Aquí a ver si lo podemos enfocar bien Lo veis ahí Es el ESC Y luego aquí tenemos La dirección Bien ¿Cómo vamos a quitar esto? A ver si podemos quitar el reflejo ¿Veis? ESC Eso es el antidealizamiento ¿Cómo se quita esto? Voy a quitar el aire acondicionado primero Para que se oiga mejor ¿Cómo vamos a proceder para quitar estas averías? Bien, vamos a coger el volante Y vamos a girar Todo a la izquierda Todo a la derecha Y de nuevo A la izquierda ¿Y veis? Acaba de desaparecer estos fallos Así de sencillo y de fácil Es quitar En nuestro Dacia Renault Algunos modelos de Nissan Y la mayoría de este grupo de vehículos Así que amigo y amiga Si te ha servido de ayuda Y no has tenido que pasar por el taller Dale a like Recuerda Suscribirte Si no estás suscrito Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos próximamente Adiós Como ya estáis No hay más No hay más No hay más No hay más Como ya estáis No hay más